Negocios por 11 millones de dólares es el estimado que la capital ecuatoriana prevé concretar con la primera feria virtual de turismo, Destination Quito Travel Expo 2021, que comenzó este martes y expone las bondades de la ciudad para recibir a visitantes y albergar reuniones de negocios. La proyección contempla los negocios que se desarrollen durante los tres días de feria y estima un retorno de inversión a mediano y largo plazo, según María Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, organizadora del evento. De identificar, de invitar a estos compradores internacionales de estos mercados, precisamente para que se reúnen con nuestra industria y que nuestra industria sea la encargada de contar cómo el destino turístico Quito se está preparando y ya está preparado, de hecho, para recibir esta reactivación de visitas internacionales. La feria es una estrategia de relaciones públicas y comercial que se extenderá hasta el 10 de junio, con la que Quito aspira a despegar después de la pandemia y mostrar al continente su amplia oferta turística en diferentes segmentos de esta industria. La agenda incluye presentaciones de destino enfocadas a nichos específicos, como el turismo de aventura, familiar, gastronómico, creativo ecológico, entre otros, así como exposiciones de producto, actualización sobre protocolos de bioseguridad y transmisiones en vivo desde diferentes puntos de la ciudad.